And you open the door and you step inside Esta es la FM que cambió el marote de los argentinos Mamá Paga Eventos Grosos presenta FFM Rockers No pudo Rocambo No pudo Omar Chabani, Katia Alemán Tampoco La Roca No pudo MTV Y tampoco Supernova Solo Mamá Paga pudo reunirlos 24 horas al palo palo Con los protagonistas del rock FFM Rockers Empezamos a las 7 de la mañana con Nito Mestre y su desayuno con Buena Onda ¿Qué tal? ¿Cómo están? No le pilas que nos morimos de mole, Nito Vamos a empezar la mañana con un tema bien arriba Flaxaba, dale Vamos a poner confesiones de... No, sucio, Paco Para empezar la mañana con Onda A las 9 se le pega Charlie García Para su Argentina Say No More Carlos, tengo algunos mensajes Pará, vamos No me banco más a este locutor Carlos, me estás escupiendo un poquito ¿Pero quién qué? No quiero que leas más mensajes Pará, me pides este aerosol en los ojos, Charlie ¿Sabés qué? Sí No te aguanto más Vemos en la mañana ahora Me tiro por vos A partir de las 13 y hasta las 16 El archienemigo Andrés Calamaro le pone poesía a la tarde con Bueno, ¿no? Bueno, no, estamos con Chuck Barry ¿Andrés? ¿Qué es Chuck Barry? Chuck A la tanda, ¿qué? Hay que legalizar... Legalicemos el Vasco Let's Hoy empezamos la campaña Dale, porro, manda a la tanda Igual que un nene abandonado Cuando la tarde y Andrés dicen basta Llega Iván Noble para pintar las últimas horas del día Con su mirada de barrio Tarde perra De 16 a 20 Cuatro horas con un caballero de la quema Tenemos un llamado Hola, nene Hola, hola, nene ¿Cómo te llamás? Hola, ¿qué? Alberto ¿De dónde sos? Hola, 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 hola Más fiel ¡Es el sur! ¡No! ¡Yo me vuelvo a morrar! Desde las 18 y hasta las 20 Llega un rosarino divino Fito Pae Conduce Buena leche para todo el mundo Ariel Rock Buenas tardes para mí Buenas noches para vos desde Madrid Hola, Fito Bueno, ¿cómo está todo por allá, por Buenos Aires? Si sos argentino ¿Por qué me hablas en español? Aprendí de vos, oye Joder, puta, parió Ariel Rock Un cuñado de toda la vida Me estuvo a la hermana A las 24 Ponemos música de lista Música de lista Un par de buenos conductores La radio mide y facturamos unos mangos Para darle unos zambuches a los artistas ¡No! ¡Comme! ¡Comme! FM Rockers Una radio Al palo ¡Mamá! ¡Cabón! ¡Aattaje! ¡Aatje! ¡Aattaje! ¡Aattaje! ¡Aattaje!